En el año santo de la misericordia, convocado por el Papa Francisco, presentamos La Hora de la Misericordia Un programa de encuentro con el Señor Jesús y Santa Faustina, la apóstol de la Divina Misericordia Las tres de la tarde es la hora de la gran misericordia para el mundo entero. En sus revelaciones a Sor Faustina, Jesús pidió que cada día a las tres de la tarde se recuerde su muerte en la cruz. Podemos acompañar este instante con una breve oración enseñada a Sor Faustina por el Señor. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, como fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Te recuerdo, hija mía, que cuantas veces oigas el reloj dando las tres, sumérgete totalmente en mi misericordia, adorándola y glorificándola. Suplica su omnipotencia para el mundo entero y especialmente para los pobres pecadores, ya que en ese momento se abrió de par en par para cada alma. En esa hora, puedes obtener todo lo que pides para ti y para los demás. En esa hora, se estableció la gracia para el mundo entero. La misericordia triunfó sobre la justicia. La misericordia triunfó sobre la justicia. Bienvenidos a una nueva emisión de la Hora de la Misericordia. Hoy daremos inicio al primer capítulo dedicado, esta vez, a otra de las nuevas formas de culto de la devoción a la Divina Misericordia. En el programa de hoy, queremos invitar a nuestros auditores para hacer un viaje a las fuentes mismas de las revelaciones contenidas en el diario de Sor Faustina, para conocer y profundizar acerca de la fiesta de la misericordia, uno de los medios más importantes que el Señor pone a nuestro alcance para obtener su misericordia divina. Por otro lado, en el año santo del jubileo, el padre Patricio Saavedra nos ofrece, como ya es habitual, un espacio dedicado a las distintas obras de misericordia. Damos comienzo con un nuevo itinerario que nos llevará a averiguar acerca de esta sencilla joven religiosa nacida en Polonia a comienzos del siglo pasado, Sor María Faustina. Recordemos que Santa Faustina, cuyo nombre antes de entrar a la vida religiosa es Elena Kowalska, luego de muchas dificultades logra ingresar en el año 1925 al convento de las hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia, en Varsovia. Pocas semanas después, la postulante Elena preguntó a Jesús por quién debía orar. En respuesta tuvo una visión del purgatorio, durante la cual conoció que el mayor tormento de las almas que están en este lugar nebuloso, lleno de fuego, es la añoranza de Dios. En el fondo de su alma oyó estas palabras. Mi misericordia no lo desea, pero la justicia lo exige. A partir de aquel momento, Elena oró con más fervor por las almas del purgatorio para ayudarlas, y Dios le permitió tener una relación más estrecha con ellas. En enero de 1926, Elena termina el postulantado, es decir, el primer periodo de la vida religiosa, y es enviada a Cracovia para iniciar el noviciado, periodo de dos años. El 30 de abril de 1926, tiene lugar la solemne ceremonia de toma de hábito. Elena recibe el hábito y el nombre de Sor María Faustina. Fue en esta ocasión que Dios le dio a conocer lo mucho que iba a sufrir. Sor Faustina así lo apuntó en su diario. Durante la toma de hábito, Dios me dio a conocer lo mucho que iba a sufrir. Vi claramente a qué me estaba comprometiendo. Fue un minuto de ese sufrimiento. Dios volvió a colmar mi alma con muchos consuelos. En el periodo del primer año del noviciado, Sor Faustina se muestra una alumna aplicada que cumplía fielmente sus deberes. Siempre se notaba una alegría de niña en su cara. En aquel entonces hablaba mucho de la misericordia de Dios. Era muy alegre y la quería mucho. Sin embargo, su alegría decayó al final del primer año del noviciado, cuando en su vida empezó un periodo de dolorosas experiencias espirituales. Las llamadas noches pasivas. Escuchemos lo que Sor Faustina escribe al respecto. Al final del primer año del noviciado, mi alma empezó a oscurecer. No sentía ningún consuelo en la oración. La meditación venía con gran esfuerzo. El miedo empezó a apoderarse de mí. Penetré más profundamente en mi interior. Y lo único que vi fue una gran miseria. Vi también, claramente, la gran santidad de Dios. No me atreví a levantar los ojos hacia Él. Pero me postré como polvo a sus pies y mendigué su misericordia. Pasaron casi seis meses y el estado de mi alma no cambió nada. En estas experiencias tan dolorosas, Sor Faustina tuvo la ayuda de la maestra del noviciado, que le explicó que Dios es siempre Padre, aunque somete a pruebas, pero estas experiencias habían de prepararla para una estrecha unión con Dios. En aquellas noches pasivas de espíritu había momentos de luz y gozo, cuando Dios le permitía sentir su amor o cuando venía a su auxilio la Madre de Dios. El 30 de abril de 1928, después de dos años de noviciado, Sor Faustina hace los votos temporales o primeros votos. En este día, en su diario, escribe Los primeros votos, un ardiente deseo de anonadarme por Dios, mediante el amor activo, pero inadvertido incluso por las hermanas más cercanas. Después de los votos, la oscuridad reinó en mi alma todavía durante casi seis meses. Durante la oración, Jesús penetró toda mi alma, la oscuridad se dio, en el alma oí esas palabras. Tú eres mi alegría, tú eres el deleite de mi corazón. A partir de aquel momento, sentí en mi corazón, es decir, dentro de mí, a la Santísima Trinidad. De modo sensible, me sentí inundada por la luz divina. Desde aquel momento, mi alma está en la comunión con Dios, como el niño con su querido Padre. Nada te turba, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Nada te turba, nada te turba, nada te turba. Todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Que no, Dios tiene nada de falta, solo Dios basta. Amén. Estamos presentando la hora de la misericordia. Un espacio de encuentro con el Señor Jesús y Santa Faustina, apóstol de la divina misericordia. Sor María Faustina recibe del Señor la misión de transmitir a la iglesia y al mundo, el mensaje de la misericordia. El mensaje de la misericordia que recuerda la verdad bíblica de la fe sobre el amor misericordioso de Dios a cada persona. Llama a confiar a Dios nuestra vida y amar activamente al prójimo. Jesús le mostró cuán profunda es su misericordia y le comunicó las nuevas formas de culto. La imagen con la inscripción Jesús en ti confío, la fiesta de la misericordia, la coronilla la divina misericordia y la hora de la misericordia en recuerdo de la hora de su agonía en la cruz. A cada una de estas formas y a la proclamación del mensaje de la misericordia vinculó grandes promesas con tal de cuidar una actitud de confianza en Dios, es decir, de cumplir su voluntad y ejercer la misericordia al prójimo. La fiesta de la misericordia se celebra el primer domingo después de la Pascua de Resurrección y se conoce como Domingo de la Divina Misericordia. El Papa Juan Pablo II la instituyó oficialmente el 30 de abril del año 2000, día de la canonización de Sor Faustina, cumpliendo así la voluntad del Señor. Esta fiesta tiene el rango más alto dentro de todas las formas de culto de la Divina Misericordia, en cuanto a la magnitud de las promesas y su posición en la liturgia de la iglesia. El Señor Jesús habló por primera vez de su deseo del establecimiento de la fiesta de la misericordia, el 22 de febrero de 1931, cuando comunicó a Sor Faustina en su celda del convento de Potts su voluntad de que pintara un cuadro, tal como él se le había presentado en la visión. Pinta una imagen según el modelo que ves y firma, Jesús en ti confío, deseo que esta imagen sea venerada, primero en su capilla y luego en el mundo entero. En otra ocasión, dirigiéndose el Señor a Santa Faustina, le dice... Deseo que haya una fiesta de la misericordia. Quiero que esta imagen, que pintarás con el pincel, sea bendecida con solemnidad el primer domingo, después de Pascua de Resurrección. Ese domingo debe ser la fiesta de la misericordia. En el diario de Sor Faustina se lee por lo menos en 14 revelaciones que el Señor pide que se instituya oficialmente la fiesta de la misericordia. La elección que hace el Señor del primer domingo después de la Pascua de Resurrección para que se celebre la fiesta, tiene su profundo sentido teológico e indica una estrecha relación entre el misterio pascual de redención y el misterio de la divina misericordia. La pasión, la muerte y la resurrección de Cristo son la mayor manifestación de la divina misericordia hacia los hombres. Esta relación se ve recalcada aún más por la novena del rezo de la coronilla a la divina misericordia que antecede a la fiesta y que empieza el viernes santo, es decir, el día de la pasión y la muerte en la cruz del Señor. Así pues, en diversas apariciones, el Señor reveló a Sor Faustina no sólo cuándo había que celebrarse la fiesta en el calendario litúrgico de la iglesia, sino también el motivo y el propósito de su institución, cómo debía ser su celebración, las grandes promesas asociadas con la fiesta y habló también de cómo prepararla. Jesús pidió a Santa Faustina que hiciera una novena como preparación para la fiesta de la misericordia, rezando la coronilla a la divina misericordia los nueve días que preceden a la fiesta, desde el viernes santo hasta el sábado de la semana siguiente. Ella lo dejó escrito así en su diario. El Señor me dijo rezar esta coronilla durante nueve días antes de la fiesta de la misericordia. Debe iniciarse el viernes santo. Durante este novenario concederé a las almas toda clase de gracias. Con respecto a las promesas extraordinarias que el Señor vinculó a la fiesta, la mayor de ellas es la gracia del perdón total de las culpas y de las penas relacionada con la santa comunión recibida en este día después de la confesión y vivida en el espíritu de la devoción a la divina misericordia, es decir, de tener una actitud de confianza hacia Dios y de ejercer de forma activa el amor al prójimo. El Señor en su mensaje revela a Santa Faustina. Una vez oí estas palabras. Hija mía, habla al mundo entero de la inconcebible misericordia mía. Deseo que la fiesta de la misericordia sea refugio y amparo para todas las almas y especialmente para los pobres pecadores. Ese día están abiertas las entrañas de mi misericordia. Derramo todo un mar de gracias sobre las almas que se acerquen al manantial de mi misericordia. El alma que se confiese y reciba la santa comunión obtendrá el perdón total de las culpas y de las penas. En ese día están abiertas todas las compuertas divinas a través de las cuales fluyen las gracias. Escuchemos lo que en otra ocasión le dice el Señor. Apenas me he despertado, me ha envuelto la presencia de Dios. Y me siento una niña de Dios. El amor de Dios inundó mi alma y me dio a conocer que todo depende de su voluntad. Y me ha dicho estas palabras. Deseo conceder el perdón total a las almas que se acerquen a la confesión y reciban la santa comunión el día de la fiesta de mi misericordia. Esta gracia particular es mayor que los seis sacramentos excepto el sacramento del santo bautismo. Esto es así porque el perdón de todas las culpas y penas es solo una gracia sacramental reservada al sacramento del bautismo. En cambio, en las promesas de Jesús vinculadas con la fiesta, el Señor asoció el perdón de culpas y penas a la santa comunión recibida el día de la fiesta, es decir, al hecho de comulgar en la fiesta de la misericordia. Con ello, Jesús elevó la sagrada comunión recibida en este día al rango de un segundo bautismo. Ciertamente que al comulgar en el día de la fiesta de la misericordia hay que hacerlo no solo de un modo digno, sino que para que se pueda conceder el perdón de las culpas y las penas, también hay que cumplir las condiciones fundamentales de la devoción a la divina misericordia. Es preciso aclarar que no hay que recurrir a la confesión justamente en el día de la fiesta de la misericordia, pues uno puede hacerlo antes. Lo importante es que el alma esté pura, en estado de gracia, sin apego a ningún pecado. También hay que procurar vivir la celebración de la fiesta en el espíritu de la devoción a la divina misericordia, es decir, con una actitud de confianza hacia Dios y con una buena disposición para ejercer la misericordia en favor de los demás. Solo con una actitud así se puede esperar que se cumplan las promesas que el Señor vinculó con esta forma de culto de la divina misericordia. El Señor Jesús pidió también que en la fiesta de la misericordia los sacerdotes hablen de la gran misericordia de Dios. Una vez vi al Señor Jesús con una túnica clara. Eso fue en el invernadero. Escribe lo que te diré. No encontrará alma ninguna, la justificación, hasta que no se dirija con confianza a mi misericordia. Y por eso, el primer domingo, después de Pascua, ha de ser la fiesta de la misericordia. Ese día, los sacerdotes han de hablar a las almas de mi misericordia infinita. Las gracias que necesitamos para nuestra salvación siempre son conformes a la voluntad de Dios, porque no hay nada que Dios Padre desee tanto como la salvación de las almas por las cuales Jesús entregó su vida. Por lo tanto, en el día de la fiesta de la misericordia, todas las gracias y beneficios están al alcance de todas las personas, siempre y cuando las pidan con confianza. Que ningún alma tema acercarse a mí, aunque sus pecados sean como escarlata. La fiesta de la misericordia ha salido de mis entrañas y deseo que se celebre solemnemente el primer domingo después de Pascua. La humanidad no conocerá paz hasta que no se dirija a la fuente de mi misericordia. Dios, Señor, en el cordero, que se entregó por nuestros pecados. Misericordia, misericordia, que se entregó por nuestros pecados. Misericordia, misericordia, ten de nosotros, misericordia, Dios Señor. En el cordero que se entregó por nuestros pecados, danos tu paz, Señor. Danos tu paz, danos tu paz, Señor. En esta oportunidad nuestro querido padre Patricio Saavedra dedica el siguiente espacio a la cuarta obra de misericordia espiritual. Consolar al triste Una gran obra de misericordia que especialmente la podemos realizar con nuestro prójimo que está viviendo su duelo por la muerte de un ser querido. Sucede que cuando nos encontramos con ellos no atiramos qué decirles, fuera de expresiones como sentido pésame, que es muy poco decir para aliviar su pena. Si en nuestra vida consideramos el consuelo como un acto de misericordia y no solamente un acto de urbanidad, es el momento de poder acercarnos dando el consuelo que ellos necesitan. Vivir un duelo es como vivir sin fuerzas, con mucho decaimiento, necesita pues de consuelo, es decir, mucha fortaleza interior. Y este consolar lo expresamos estando junto a la persona, escuchándolo, compartiendo su dolor, enjugando alguna lágrima. Así lo podemos consolar. Jesús, en la última cena, viendo la angustia de sus apóstoles, les da de beber en el cáliz de su sangre y en el pan de su cuerpo, de su persona, que los acompañe en esos momentos de dolor que los embarga. A imitación de Jesús, podemos aliviar esa pena de nuestro prójimo doliente, compartiéndolo nuestro, nuestro cariño, nuestra amistad, nuestra cercanía, nuestro tiempo para compartir. Jesús les anuncia a los apóstoles el envío del Consolador, el Espíritu Santo. Él es el verdadero Consolador a quien podemos recurrir, para que con su consuelo, alivie la tristeza, pena, la angustia de nuestros hermanos que sufren. Y así nosotros habremos contribuido con esta hermosa obra de misericordia, de consolar al triste. Ha llegado el momento de despedirnos. Esperamos que el programa ofrecido en el día de hoy haya servido a nuestros auditores para conocer y comprender en mayor profundidad una de las formas de culto más importantes de la devoción a la divina misericordia, como es la fiesta de la misericordia, medio que el Señor pone a nuestro alcance para hacernos acreedores de sus promesas. El próximo programa ofreceremos en un segundo capítulo nuevas revelaciones acerca de esta fiesta que Jesús tanto pedía a su orfaustina y que fue instituida por el Papa Juan Pablo II. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tengan un muy buen día. La hora de la misericordia llega a ustedes a través de las siguientes radioemisoras de frecuencia modulada. Gratísima de Puerto Varas, Madre de Dios de San José de la Mariquina, Nueva Belén de Puerto Montt, Nativa de Pugón, Estrella del Mar de Chiloé, Palena y Guaytecas, Exquisita de Valdivia, como asimismo de Radio Chilena AM de la ciudad de Concepción. Hemos presentado La Hora de la Misericordia Un espacio que da a conocer las revelaciones que comunicó el Señor Jesús a Santa Faustina acerca del mensaje de la Divina Misericordia. Este programa es producido por Radio Exquisita FM de Valdivia y por el Padre Patricio Saavedra Moreno, Sacerdote Salesiano. Con la colaboración de la Comunidad de Discípulos Misioneros de la Divina Misericordia de Valdivia. La Hora de la Misericordia de Valdivia y por el Padre Patricio Saavedra Moreno, Sacerdote Salud de Servicios de la Comunidad de Patricio Saavedra Moreno, Sacerdote Salud de Servicios de la Comunidad de Dos Nugos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video